Hola suscriptor, te damos la bienvenida a este tutorial donde aprenderás sobre cómo descargar la factura de tu plan de ahorro programado siguiendo estos simples pasos. Primero, accede a nuestra aplicación móvil o visita nuestra página web en el siguiente enlace. Segundo, digita tu número de cédula y contraseña. Tercero, dirígete a la sesión Mis planes. Cuarto, selecciona la opción Descargar factura. Recuerda que debes tener habilitadas las ventanas emergentes para acceder al archivo. Quinto, dirígete a la ventana emergente y guarde tu factura. Y eso es tú. Recuerda que, si tienes alguna pregunta o inquietud, puedes dejarla en los comentarios o contactarnos en nuestras líneas de atención, Bogotá 601-376-9120 y en el resto del país 018-910-747.